Semana Internacional de la Comunicación 2012 Un minuto radio en línea con el conocimiento Hay que esforzarse por romper un paradigma y hay que esforzarse por romper lo que todo el mundo hace es decir, la sociedad y las estructuras tanto de marketing como de publicidad nos empujan en una dirección que en definitiva es esa dirección del hiperconsumo que he comentado, que es cada vez más insostenible porque el problema es que si ese hiperconsumismo se extiende por todo el planeta, el planeta no tiene recursos para mantenerlo o sea, estamos llegando, como decía ayer el profesor Salazar a un punto límite en ese sentido y entonces lo que sucede, o sea, hay que hacer un esfuerzo en mi opinión, un esfuerzo intelectual y emocional, emotivo de romper con ese círculo y hacer el giro que nos lleve a facilitar ese otro tipo de comunicación que está surgiendo es decir, hoy en día cualquier estudiante o cualquier persona, cualquier consumidor dispone de unos medios que hace 20 años eran impensables y que le permite, pues, aquilatar y racionalizar su comportamiento de consumo en una palabra o ya, vamos, eso ya empieza a ser inusual que nadie, antes de comprarse un carro o decidir un viaje, por ejemplo no consulte todo tipo de información que le pueda llegar por la red, ¿no? pero bueno, pues esto para mí es precisamente una forma de romper ese círculo ese círculo, porque ya lo que decidas con relación a esas herramientas va a ser mucho más racional mucho más racional y mucho más en relación con el producto y no ya con la con la fantasía de la marca construida por el marketing y la publicidad y por tanto va a dar lugar a decisiones mucho más convenientes para ti como consumidor pero también mucho más conveniente para la sociedad para la sociedad porque en definitiva en definitiva va a haber menos despilfarro realmente elegir un carro por internet y comparar las diferentes opciones va a ser probablemente más barato que comprar el primer carro que te onubila por televisión aunque a lo mejor tendrás que vencer la resistencia porque claro, las imágenes publicitarias siguen teniendo una fuerza importantísima es decir, una imagen de un carro último modelo en televisión pues es casi casi irresistible si pertenece a tu segmento de público, etc. con lo cual la tendencia natural es eso es ir ahí dejarte seducir o fascinar por ese modelo y ya está pero realmente eso ya no es eso empieza a ser éticamente discutible sobre todo cuando existen otros procedimientos y entonces es conveniente para ti porque gastan menos así de sencillo y es conveniente para la sociedad porque ese consumo probablemente será más racional y no comprarás un carro con la periodicidad que te lo exige o que te lo está promoviendo el complejo marketing publicidad que te obliga casi, entre comillas a cambiar de carro cada tres años para que estés a moda etc. para mí es eso la clave está ahí Buenos días para que es informativo ni minuto esta es la siguiente pregunta le agradecería que fuera conciso dice conociendo el contraste entre los medios masivos de comunicación y pues que tiene con la publicidad ¿qué tanto se puede alegar la responsabilidad al uno y al otro del efecto que provoca en el individuo? te refiero a los medios masivos y los nuevos medios interactivos ¿qué parte de responsabilidad? bueno hombre yo pienso que que los medios masivos los medios masivos tienen yo diría que una gran responsabilidad en el sentido de que los medios masivos yo decía en la conferencia que los medios masivos los medios masivos de información se están convirtiendo en medios de espectacularización y y ese ese cambio ese proceso tiene mucho que ver con la importancia cada vez mayor que tiene la publicidad en esos medios es decir el hecho de que la financiación de un medio de comunicación masivo de los convencionales pues yo no sé un 60% o más en el caso de la televisión sea por publicidad pues claro los convierte en cierto modo en esclavos en esclavos de la publicidad y de marketing y esclavos de los anunciantes en definitiva que por lo general además son pertenecen a consorcios empresariales que tienen intereses comunes o incluso pueden ser los medios claramente los medios propietarios quería decir bueno y entonces ese mundo esa deriva del medio de comunicación o el medio de información hacia la espectacularización es muy peligrosa porque está sumergiendo a la sociedad en esa especie de pantalla espectacular donde todo es bonito donde todos los famosos hacen algo y donde todos los famosos cuidan su imagen a base de contribuir a una causa social por ejemplo es decir y al final es todo un mundo ficticio un mundo de ficción construido por los medios y es significado por los medios pero pagado por la publicidad pagado por la publicidad que es la que paga los medios así de simple con lo cual es todo un círculo vicioso muy difícil de romper pero en ese sentido yo estoy convencido de que los medios interactivos son mucho menos problemáticos en ese sentido en primer lugar porque porque los medios interactivos ya no existe esa separación entre emisor y receptor que hay un medio de comunicación masivo los medios interactivos son de todos son de todos no hay no hay propietarios ni siquiera es decir bueno si hay empresas que por supuesto invierten en medios en medios interactivos pero no hay por ejemplo no existe posibilidad física de dominar el mundo internet o sea es una comunicación abierta a todos y en ese sentido ya hay bastantes experiencias que nos dicen que que cuando un una empresa trata de o sea tiene una política discutible con respecto al medio ambiente etcétera pues hay una reacción puede haber una reacción importante por parte de los usuarios de la comunicación que puede obligar a esa empresa a rectificar ya hay bastantes casos reales casos que han sucedido con lo cual en definitiva ahí por mucho que internet sea discutible con respecto a propiedad etcétera etcétera lo que sí que está claro es que internet es el procedimiento para que cada persona se exprese y además se exprese en igualdad de condiciones con cualquier empresa cualquier empresa un mensaje un mensaje hecho por un estudiante de comunicación emitido por un estudiante de comunicación en una web de una empresa podemos estar seguros que va a ser leído por esa empresa y si alcanza una virilidad una virilidad en el sentido de que se expande mucha gente que lo recoge y lo expande etcétera puede provocar un problema grave a esa empresa que le puede llevar a rectificar su comportamiento ha habido un caso hace relativamente poco con Nestlé el líder mundial de empresas de limitación que tuvo que cambiar con respecto a un Kit Kat la marca Kit Kat no se existe en Colombia Kit Kat existe Kit Kat Kit Kat Kit Kat escrito así una chocolatina sí pues esa chocolatina por lo visto estaba utilizando aceite de palma que implicaba desforestar una serie de bosques de palma creo que era en Indonesia pues eso provocó una marejada en internet partiendo de una persona que empezó a desatar ese tema que obligó a Nestlé siendo el principal fabricante mundial de la industria alimentaria de cambiar su comportamiento y dejar de utilizar aceite de palma para ese producto o sea que en ese sentido la fuerza del usuario de esta nueva comunicación es inmensa es inmensa y es cuestión de ponerla en práctica ponerla en práctica más ni menos otra pregunta para conexión uniminuto en Zipaquirá la fuerza que tiene la fuerza que puede generar internet usted cree que hace falta la apropiación ya sea de los estudiantes o de la misma gente para que se tome más el internet en sus manos decía que la que bueno el mundo de internet es un mundo emergente es un mundo completamente naciente ahora que está todavía en gran medida por por aposentar ¿no? en ese sentido pero lo que sí está muy claro es que está proporcionando al usuario una fuerza de la que antes carecía yo pienso que es muy importante que como tú decías que el el usuario de internet se apropie del medio lo utilice lo utilice para pues yo que sé para defender sus intereses tanto como estudiante como para lo que sea ¿no? es decir si hay una reivindicación universitaria por ejemplo pues creo que no hay mejor procedimiento que hacer una difusión de esa reivindicación por internet porque va a alcanzar a un colectivo va a poder aglutinar al colectivo con sonido por ese problema mucho más con mucho más eficacia que si fuera a través del teléfono o a través de un anuncio a través de una comunicación verbal o boca a oreja lo que sí sucede es que también está demostrado bueno parece que está viéndose con bastante claridad que el la un llamamiento a través de internet lo que hace es notificar algo pero luego donde realmente hay que actuar es en la calle es decir que la conexión internet y la coincidencia y la confluencia de opinión social en internet es un paso para luego la primera acción que es en la calle Semana Internacional de la Comunicación 2012 Un Minuto Radio en línea con el conocimiento el conocido saludo de la campaña no es en la calle en la calle Gracias por ver el video.